específicamente de los otros aspectos intrínsecos de la novela. Ya hemos hablado del argumento, ¿ya? Hemos hablado sobre los personajes, más o menos ya hemos visto cómo son, qué tipología tienen. Vamos ahora a desglosar otros elementos importantes de la novela, ¿ya? Y eso van a ser los narradores, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir, a ver, alguno, qué tipo de narrador tenemos? A ver, ¿quién de ustedes en su análisis cuando comenzó a leer se dio cuenta? Ay, me parece que es este tipo de narrador, ¿no? Y por qué tal vez se dio cuenta de algunos aspectos que le dijeron, mira, te confirma bien tu intuición, es este tipo de narrador. A ver, por ahí, chicos. Narrador omnisciente, jóvenes, ¿ya? Narrador omnisciente. Pero, profesora, ¿por qué? Acuérdate que por cuestión teórica sabemos que el omnisciente lo sabe y lo conoce todo. Eso es la teoría. Pero cuando tú has leído tu novela, ¿ya? ¿Cómo pudiste percibir eso ya en la narración en sí? Vamos a recurrir a la separata que ustedes tienen y que espero que hayan descargado, ¿ya? Y voy a leer el fragmento que hemos colocado allí, ¿ya? Te dice, mira, te dice. La noche era avanzada, cuando terminó el rezo y sirvieron la comida. Están hablando del velorio de la esposa de Rosén. Después, las horas se alargaron inacabablemente y muchos veloriantes, profesora, pero esa palabra, acuérdate que el registro de habla es el de la zona, con sus localismos, ¿no es cierto? Y muchos veloriantes se tendieron en el suelo. Obviamente, las personas que estaban acompañando a los deudos, ¿no? En torno al cadáver seguían brillando las velas y arriba el cielo había encendido todas sus estrellas. Rosén Domán que continuaba despierto en una vigilia que alumbraba toda la vida de su mujer y que admitía su muerte con un sentimiento hondo y potente. Cargado de una pesada tristeza en el que participaban una vaga conciencia religiosa y una emoción de tierra y cielo. Permítasenos ser oscuros, el mismo Rosendo no habría precisado nada y nosotros, en buenas cuentas, logramos solamente sospechar secretas y profundas corrientes. Y llegó el alba, rosa y áurea, después creció el día desde las rocosas cumbres de Rumi. La luz cayó blanda y dulcemente sobre las faldas de los cerros, sobre los eucaliptos y los aucos, sobre las tejas de la capilla y las casas. Yo te pregunto. Cuando te dice que Rosendo tenía cargada pesada tristeza en el que participaba una vaga conciencia religiosa y una emoción de tierra y cielo, ¿cómo sabe el narrador el sentimiento que tiene Rosendo y con qué elementos? O sea, ¿qué tantos elementos confluyen en ese momento de tristeza? Mira, tenemos que darnos cuenta que cada vez que el narrador nos habla del paisaje, ¿no es cierto?, nos habla del personaje, pero también nos habla de lo que siente. En otros momentos de la novela te hablará sobre lo que está pensando Rosendo, sobre lo que está pensando Amenábar, sobre lo que alberga cada uno de los personajes sobre los cuales se nos habla y se nos introduce en su vida. Entonces, son detalles, si tú te das cuenta, pequeños. O sea, no es que el narrador te avise. Son fragmentos pequeños donde te dicen, y estaba sintiendo. Ah, y ahí tú tienes... Si te das cuenta, es poquito, es un fragmento chico, pero no es que todo el fragmento te diga de todo lo que estás sintiendo, remolume de emociones, pasiones, lo que tiene Rosendo en su cabeza, en su corazón. Es un fragmento chiquitito, es una frase pequeña, porque después te va describiendo a Rumi, al paisaje, y te describe alrededor, ¿no? O sea, qué estaban haciendo los deudos, que estaban acompañándole en el velorio, cuántas velas habían, y etcétera. Y cuando ustedes incluso han leído la novela, hay una parte hasta que te dicen, ¿no?, que habían puesto ahí comida, para que no tenga hambre durante su caminar. Y eso también nos revela otro aspecto ya cultural de lo que vamos a hablar después. Entonces, en este aspecto, ¿ya?, tú te das cuenta que el narrador sabe lo que piensa. Entonces, es un conocedor total, y no cabe duda, claro. En el caso de Alegría, no vamos a encontrar matices de este narrador omnisciente. Solamente encontramos este narrador, y toda la novela rige este narrador. Por eso les dije que lean. Porque ahí, por ejemplo, cuando lleguemos a la ciudad de Los Perros, ahí va a ser complejo. Y lo vamos, por eso les digo, yo les pediría que, por favor, lean, aunque sea media novela, ¿ya? Lo ideal es completo, pero para poder que ustedes, no solamente lo sepas por teoría, lo puedas identificar con el texto en la mano, ¿ya? Otro aspecto muy importante de la novela, y que no debemos dejar de lado, es el registro de habla, ¿ya? Yo sé que ustedes rápidamente se han podido dar cuenta cuando han ido leyendo, ¿no?, de aquel que habla. Y ojo que no solamente eso lo vamos a encontrar en el mundo es ancho y ajeno. Eso también lo vamos a encontrar en otras novelas, ¿no? Como en el caso de Los Perros Hambrientos, en el caso de La Serpiente de Oro, ¿no? Por ejemplo, en La Serpiente de Oro, sí pues, no dice sí pues, sí pues. Cosita que quisiera saber es la suerte de los pajaritos, nunca me he encontrado un uño muerto por el campo. Mira, así tal cual. Entonces, allí, tú te das cuenta que cuando uno ya comienza a leer, ante esta secuencia que no es usual, que no es la normal, porque no es la lengua estandarizada, ¿ya?, que hace que la lectura sea muy fluida, el ojo tiene que demorar para leer. Es como cuando leíste a Guamampoma. Cuando leíste alguna crónica, si es aunque sea un fragmentito, el ojo demora, no corre, no fluye rápido. Porque tiene que recorrer cada línea para reconocer cada palabra y reconocer el sentido. Es como si fuese una orografía discursiva, ¿no?, encabritada. Si vamos a hablar así, en términos más geográficos o pensando en un caballo encabritado, ¿no es cierto? Porque requiere lentitud para que el lector pueda identificar qué palabra, qué término y en qué sentido lo está diciendo. Porque tú ya sabes que el lenguaje se emplea de dos sentidos. Del sentido del diccionario, el sentido denotativo, tal cual significa la palabra, y del otro sentido, ¿no?, que es el connotativo, que es lo que nosotros decimos el sentido figurado. A eso súmale esta dificultad, digamos, del habla. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso con la narrativa de alegría? Porque no, más que textos para ser leídos, son textos para ser escuchados. Porque incluso nosotros hasta podemos imaginar el tono de la voz, el timbre. Mira, un poco para que te des cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de manera de hablar? O sea, no solamente es me voy a inventar un registro. O sea, no es que el escritor se inventó el registro de habla. Ojo, ¿ah? No solamente consiste en yo me invento el registro y ya está para crear un mejor efecto a mi novela. Ya te diste cuenta que tiene que haber, ¿no? Es toda un arte, es toda una creatividad que va de por medio. Ya, entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿ya? Que el narrador comienza a configurar otro universo, identidades diferentes. Entonces hay un yo y un nosotros distinto. Uno que viene de un sector cultural con una palabra, un tono, un timbre, una fuerza, ¿no? Completamente distintos, ¿ya? Que no pertenece, pues, al horizonte cultural pensando, pues, por ejemplo, en Amenábar, ¿no? Entonces también aquí implica que el lector tenga que tener una cierta empatía al momento de leer. Además de la atención que debe tener para poder comprender lo que le están diciendo. Ya, ese es un aspecto primero, ¿no? Lo del registro. Ahora, ¿qué más nos dice este registro? Este registro también nos está proponiendo, ¿no? La verosimilitud. ¿Te acuerdas el tipo de narrador que tenía que ser del regionalismo? Que es un narrador que tiene que conocer más allá de su lector medio. Y eso lo tiene que demostrar. ¿Cómo lo tiene que demostrar? De manera verosímil. Por eso es que está el empleo de dos registros. Porque estos dos registros, ¿qué cosa nos están revelando? Nos están revelando un horizonte cultural completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, eso de los veloreantes. No sé si ustedes cuando leyeron encontraron otras palabras que tal vez te causaron curiosidad y dijiste, ¿y esto qué es? Bueno, generalmente el estudiante tiene dos opciones. O sigue leyendo sin haber comprendido o se detiene a buscar. No sé si en la experiencia lectora que ustedes han tenido con esta novela se han topado con ello. Con alguna otra palabra que también te trajo cierta dificultad y que tuviste que comenzar a leer. A ver, no sé, nadie escribe nada. Tal vez no llegaron a esa parte. No sé si llegaron a eso. Creo que no. Nadie dice nada. ¿Nada? Nada. Ay, chicos. Bueno, ya saben que tienen que leer. Oye, vamos a ver aspectos completamente distintos. Entonces, eso otorga verosimilitud a la novela. Así como la presencia del narrador, este narrador omnisciente, está presente en toda la novela. Mira, por ejemplo, si vamos a la manera de hablar, mira lo que dice Benito. Yo quiero a mi comunidad. No dice comunidad, que termina en D. No, comunidad. Y he vuelto porque la quiero. Quiero a la tierra, quiero a mi pueblo y sus leyes de trabajo y cooperación. Pero digo también que los pueblos son según sus creencias. Tu bisabuelo, no bisabuelo, tu bisabuelo, Artemio Chauqui, contaba que los antiguos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores. Es algo hermoso y que da orgullo. Pero ahora ya nadie cree que desciende de cóndor. Ahora, no ahora, ahora. Pero sí cree en una laguna encantada con su mujer peluda y prieta y en un ridículo enano que tiene la cara como una papa vieja. ¿Hay derecho para humillarse así? No existen y solo el miedo nos impide trabajar la comunidad en la forma de vida. El pueblo se levantará allá fuerte y cómodo. La pampa estará llena de hermosas siembras. Mira. Allí tenemos que dar cuenta de varias. Mira, en este fragmentito chiquito hay varios aspectos. ¿Ya? El primero del que vamos a hablar aquí es el registro. ¿No? El registro. Comunidad, abuelo, pa, ¿no? También aura. Y eso lo vas a encontrar en otros personajes de la novela. Por ejemplo, en el PPT se puso, podemos comenzar mañana mismo con el maicito. Y eso también es de la novela. Por eso les digo, ¿no? Y era importante que ustedes se aproximen en la novela para que vean estos otros detallitos, ¿no? Y ustedes se detengan allí a analizar, ¿no? Ahí viendo qué elementos confluyen. Ya uno de ellos es el registro. Otro aspecto muy importante de la novela tiene que ver con, además de los registros, date dice cuenta que este narrador, mira, el narrador te habla de una manera y el comunero te habla de otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un narrador que no es indígena. Es un narrador de un horizonte cultural diferente. Y ahorita lo vamos a ver, no porque lo dice la separata. Lo vamos a analizar acá con este fragmento de Benito Castro. ¿Ya? Y por eso también su lenguaje difiere. Porque el lenguaje, acuérdate, el lenguaje no solamente es palabras, huecas. El lenguaje es revelación también de una cultura, de un punto de vista, una cosmovisión, una perspectiva. Entonces, el narrador, ¿qué cosa está demostrando? Que él conoce todo, hasta la forma de ser, de pensar, de oír, el horizonte cultural, cómo interpretan ellos los sucesos, qué creencias tienen, qué supersticiones tienen. Entonces, hay un nexo ahí, entre dos mundos que están conectados a través del narrador. O sea, el narrador es como si fuera el nexo, el nudo, que uno es dos engranajes diferentes. El del indígena, que está allí en el mundo de la novela, que puebla la novela, y el del lector, tu lector, que ustedes han tenido su experiencia lectora, espero. ¿No? O si no, ya les quedará pendiente para cuando den el examen de emisión, o bueno, ustedes decidirán cuándo. Espero que algún día leen la novela, no porque te obliguen, sino porque realmente tienes el interés de leerla. Es una novela bonita. Entonces, ahí también te das cuenta que él es el nexo que va a unir dos elementos diferentes. ¿Ya? Pasado mañana dispuso Rosendo, ahora no hay tiempo para avisar. Ese es Rosendo, mira, ahora, lo mismo que en el caso de Benito. Entonces, es un lenguaje híbrido, ¿no? De aquellos como que tal vez hablaron quechua, pero ahora hablan un castellano, pero no es un castellano pues estandarizado. Es un castellano que tiene rasgos, rezagos fonéticos de una lengua diferente. Por eso se habla de lo híbrido. Tú ya sabes que lo híbrido viene, es un término que proviene de la biología. Los especialistas, bueno, te lo menciono así, pero los especialistas, los críticos, ya hablan de un bilenguajeo. Nadie te va a preguntar sobre ese término, pero te lo digo para que tú te des cuenta que este es un aspecto que ha sido muy estudiado en la novela de alegría. Porque está presente. Entonces, es una mezcla, ¿no? Y la fonética, el sonido, por eso te dije, ¿no? Es una novela que más que para ser leída, está para ser escuchada. Por la fonética, porque intenta imitar el tono de voz, el timbre y el dejo, lo que nosotros conocemos como el dejo, ¿ya? Y ese es un rasgo del estilo. Acuérdate que ya cuando hicimos figuras literarias hablamos del estilo. A ver, ¿quién recuerda el estilo? Eso sí lo hemos hecho, entonces eso ya, en eso sí pueden participar. A ver, ¿quién recuerda lo del estilo? Eso fue la primera clase, hablamos del estilo, hablamos de géneros literarios, ¿se acuerdan? Creo que ya están con sueño, están con hambre ya. A ver, hablamos del estilo, ¿se acuerdan? ¿Nadie? A ver, chicos, nadie, por ahí hay alguien que está resucitando, qué bueno, por ahí Mirella está, Mirella o Mirella está escribiendo, no sé, porque a veces digo Mirella y me dicen, no, profesor, es Mirella, entonces no sé si es Mirella o Mirella, dejo de escribir. Ay, chicos. Nada, chicos, tienen que leer, jóvenes, tienen que leer, mira, el estilo es esa manera particular, acuérdate siempre de las palabras y relaciónalas con el contexto que tú sabes y conoces, tú sí sabes que es el estilo, dices, sí, mira, tiene el estilo de ser, de vestir, viste, tiene su propio estilo de peinarse, porque el estilo es un rasgo particular que te identifica y al mismo tiempo te diferencia del otro, porque tú eres único por el estilo, cómo te ríes, cómo te vistes, cómo mueves la mano, por el timbre de tu voz, por tu manera de hablar, por tu manera de correr, tú tienes un estilo que no lo tiene el fulano o el otro, entonces el estilo es esa manera particular del escritor, cómo redacta, cómo cuenta su novela, y si lo alegría, un rasgo de su estilo, de la escritura, de sus novelas, de su trilogía novelística, es este rasgo de la oralidad, este mimar la oralidad, ya, que está reflejada en el habla de sus personajes. Ahora, estos pobladores, además del lenguaje, la tonalidad, también te van a revelar creencias, tradiciones, por ejemplo acá, esto de, mira lo que dice Benito, ya, te dice que él quiere su comunidad, te habla del trabajo, porque para ellos el trabajo es comunitario, y eso viene del tiempo, ¿no?, de los incas, ¿no?, la colectividad, pero también mira lo que dice Benito, los pueblos son según sus creencias, tu bisabuelo contaba que los antiguos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores, es algo hermoso y que da orgullo, pero ahora nadie cree que desciende del cóndor, por ejemplo, ahí él está diferenciando, ¿no?, lo que es el pensamiento mítico, que está relacionado con la leyenda, y otro que ya tiene que ver con el conocimiento ya más racional, ¿no? Obviamente es como antes decían el hombre, ¿no?, este, por ejemplo, los romanos, se siente de una loba de róbulo y remo, por ejemplo, ¿no?, en la cultura griega, bueno, que está Zeus, que dirige la vida de los hombres, que como que si ellos nos estuvieran mirando, ¿no?, y nosotros estamos como actuando en un gran teatro, ¿no?, o sea, son concepciones míticas, pero Benito diferencia, que no es, que es bonito, sí, porque es cultural creer, sí, pero no es acorde, pues, con la realidad, porque nosotros somos seres humanos y no descendemos, pues, de cóndores, por eso dice, ¿no?, pero nadie cree, cree, pero sí cree en una laguna encantada con su mujer peluda y prieta y en un ridículo enano que tiene la cara como una como una papa vieja, eso de un ridículo enano que tiene papa vieja es el muqui, que son esos seres que habitan en las minas, por ejemplo, ahí está refiriéndote al muqui, ¿no?, algunos de ustedes, no sé si tiene familia, por ejemplo, en provincia, o he escuchado hablar de los muquis, por ejemplo, eso de que es chiquito y que tiene cara como una papa, te está aludiendo al muqui, por ejemplo, ¿ya?, y eso de que la mujer peluda y prieta está hablando de las mujeres que viven supuestamente debajo de las lagunas, que eso también es parte de las leyendas, ¿no?, pues, dice, pero sí cree, porque está un poco criticando las creencias, ¿no?, dice, no existen, pues, dice, solo el miedo nos impide trabajar como unidad en forma de vida, porque él ahí está apelando al agua, ¿no?, porque los, 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 las personas tradicionales, como Nacia Azuro, por ejemplo, pensando en ella, que era muy tradicional, o los, las personas mayores decían, no, porque esa agua no se puede tocar, no es como un agua sagrada, por eso dice, no, no, la comunidad tiene que usar el agua, ¿no?, o sea, él sí revalora la cultura, pero también distingue de que la naturaleza está para emplearse, de que no se puede dejar llevar por una superstición, por una creencia cuando ellos necesitan el agua, ¿no?, como que la laguna está encantada y no se puede, o la supuesta brujería también de Nacia Azuro, entonces, mira, este es un fragmento chiquito, y así como tú encuentras este fragmento en la novela, vas a encontrar varias partes de la novela que te van a aludir a esto, por eso te digo, ¿no?, ustedes tenían que haberse dado cuenta en su lectura, por ejemplo, si ustedes me hubieran consultado acá, profesora, mire, yo encontré este pedazo, este aspecto acá también tiene, pero como ninguno ha leído nada, nadie ha marcado su novela, nadie me puede consultar, no les puedo ayudar por alguna duda que les surja, ¿ya? Aquí también te hablan del registro de habla, ¿no?, que es una diferencia abismal, como habla en el horizonte cultural que nos presenta alegría a través de los personajes, a lo que habla el narrador y obviamente, pues, a lo que te habla, pues, Álvaro Almenabra. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de analizar la novela, ¿ya? Esos son otros aspectos importantes de la novela. Vamos ahora con el tiempo. A ver, ¿quién recuerda el tiempo? ¿Qué cosa es el tiempo de la historia? Eso sí saben porque eso ya hemos hecho ya la narratología. Esa es la parte teórica. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? A ver, vamos a ver qué escribe por ahí. A ver, vamos a ver qué escribe por ahí. Ya, dice, el tiempo de la historia, dice Vilma, es el de la realidad, ya. Los años, el del relato es el orden en el que se desarrollan, ya. Vamos a ver qué escribe por ahí Sol también, ¿ya? Acuérdate que el tiempo de la historia es dentro de la novela. ¿Con qué está ligado? Con el narrador, ¿ya? Con el narrador. Ah, no, no. Está ligado con el tiempo que transcurre dentro de la novela, desde que inicia hasta que termina. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un día, una hora, una semana? ¿Cuánto transcurrió? Más o menos, ¿qué referencias históricas tenemos en la novela? Voy a leer un fragmento, ¿ya? Para poder analizar a través del fragmento. ¿Dónde está? Ahí, acá está. Acá tengo mi novela yo. Dice, abajo había, pues, un pueblo, y él era su alcalde. ¿Y acaso llamaba desde el porvenir un incierto destino? Mañana, ayer. Las palabras estaban granadas de años, de siglos. El anciano Chauqui contó un día algo que también le contaron. Antes, todo era comunidad. No había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por otro. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y apropiarse de esos pedazos. Y los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces, los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban, ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba. O por toda respuesta, les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios, cuya tierra no había sido arrebatada aún, acordaron continuar con su régimen de comunidad. Porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar bienestar y alegría. Ese era, pues, el origen de las comunidades y, por lo tanto, el de la suya. El viejo Chauqui había dicho, además, cada día, pa' pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gabonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley y el derecho, ¿qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho es que algo está torcido. Y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. Comuneros, témanle más que a la peste. Chauqui era ya tierra y apenas recuerdo, pero sus dichos vivían en el tiempo. Si Rumi resistía y la ley le había propinado solamente unos cuantos ramalazos, otras comunidades vecinas desaparecieron. Cuando los comuneros caminaban por las alturas, los mayores solían confiar a los menores. Ahí, por esas laderas, señalaban un punto en la fragosa inmensidad de los Andes. Estuvo la comunidad tal y ahora es la hacienda cual. Entonces blasfemaban un poco y celosamente amaban su tierra. Rosendo Mackey no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba una maniobra oscura y culpable. Un día, sin saber por qué ni cómo, había salido la ley de contribución indígena. Según la cual los indios, por el mero hecho de ser indios, tenían que pagar una suma anual. Ya la había suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres hombres de piel negra a quienes nadie de Rumi había visto. Pero la sacaron otra vez después de la guerra. Los comuneros y los colonos decían, ¿qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es hombre? Bien mirado era un impuesto al hombre. En Rumi, el indio pilco, conjuraba como un condenado. Carajo, habrá que teñirse de blanco. Pero no hubo caso y todos tuvieron que pagar. Y otro día, sin saberse también por qué ni cómo, la maldita ley desapareció. Unos dijeron en el pueblo que la suprimieron. Se habían sublevado un tal Atusparia y un tal Escupedro, indios los dos, encabezando un gran gentío. A los que hablaron así los metieron presos. ¿Quién sabía de veras? Pero no habían faltado leyes. Saben mucho los gobiernos. Ahí estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de servicio militar que se aplicaba por parejo. Un batallón era una mancha de indios en marcha. De cuando en cuando a la cabeza de las columnas en el caballo dio oficial y luciendo la relampagueante espada de mando pasaban algunos hombres de la clase de los patrones. A esos les pegaban. Así era la ley. Profesora, bastante extenso, ¿no? Sí. Yo te pregunto, ahorita que estamos como vivimos, ¿hablaremos del gobierno de Castilla? Del gobierno de José Pardo, de Bilingus, de Lonceño, de Leguía. ¿Tú qué crees? Cuando uno habla de un gobierno, de un gobierno pasado, ¿se va al pasado del uf, desde el primer presidente que hubo en el Perú? ¿O hablaremos de un gobierno más cercano a nuestra realidad? Muy bien, Vilma. Del más próximo. Excelente. Mira, hablaremos de lo próximo. ¿Qué más? Ya, profesora, me hablaron de Castilla. ¿Qué más puedes deducir de ese fragmento? Si te dice que habían unos hombres del piel negra que nunca nadie en Rumi había visto. Yo te pregunto, si nadie nunca ha visto un negrito, ¿por qué crees que ha sido? Porque no salía de su casa. ¿Qué pasa con los comuneros? Porque ellos sí salían. O se estaban encerrados por nosotros como pandemia. No estaban encerrados, ellos salían, tenían que salir. No, pero no estamos, es muy, mira, la llegada de los africanos viene cuando vino la colonización española. Y ustedes saben eso por historia. ¿Ya? Pero, ¿por qué ellos dicen que nunca nadie ha visto un indio, un negro en Rumi? ¿Qué pueden inferir? Aplica tu RB, pues. Muy bien, porque ellos no habían ido a la ciudad, no habían ido a la costa, ellos estaban en sierra. ¿No ves que hay laguna? O acá voy a ver laguna, voy a ver el cerro, voy a llevar a pasear a mis vaquitas, a mis ovejitas. Muy bien, chicos, muy bien, Mireia, gracias, ¿no? Gracias, Fabia, Sol, porque en la costa estaban los negritos y ellos no salían de Rumi, si no habían ni carreteras. ¿A quiénes nomás veían ellos? A otros comuneros como ellos. Otras referencias históricas, a Tuspario, Escupedro. Entonces, si te están hablando, ¿ya? De Tuspario, Escupedro, un poco te hablan del gobierno de Castilla, ¿ya? Y te están hablando de las leyes, estamos hablando, pues, de un inicio todavía del siglo XX. O sea, recién inicio del siglo XX, ¿ah? Más o menos, uno pone, pues, ¿no? Entre la segunda década, ¿no? Y la tercera, porque va para el juicio del INDES, no se soluciona rápido. ¿O tú crees que sí? ¿Cuánto tiempo crees tú que pasó? Claro, acá te hemos dado un tiempo, un aproximado, ¿ah? Pero más o menos en tus cálculos, los que leyeron, porque yo sé que algunos de ustedes, aunque sea un hito, terminaron de leer la novela. Más o menos, ¿qué referencias te ayudan a decir, ah, sí, profesora, han pasado varios años? A ver, ¿qué referencias les ayudan? Y no necesariamente es histórico, ¿ah? A ver, vamos a ver. Pregunta. El fiero. A ver, vamos a poner de referente al fiero Vázquez. ¿El fiero Vázquez estaba casado? ¿Tenía hijos? Yo les he hablado un poquito del fiero ya, en la clase anterior. Ya, pero sabemos también que aunque estuvo casado, tuvo su esposo y su hijito, a su esposa la violan, la maten y el hijito también. Pero él dijo, me voy a quedar como un monje, nunca más voy a estar con ninguna mujer. Ya no quiero familia porque no quiero sufrir, no quiero llorar. No, muy bien, Vilma. Ya, él tuvo, ¿no es cierto? A una pareja. Ya, muy bien. Tuvo un hijo con Casiana. Excelente, Vilma, muchas gracias. Ya. En la novela, ¿se menciona al hijo del fiero? Muy bien, tuvo 15 años. Mira, un poco para que ustedes se den cuenta, ¿no? A veces los chicos dicen, profesora, pero ¿cómo me voy a dar cuenta cuántos años? No, usted dice que son 15, será porque son 15. No, ustedes no pueden ser como la bandera del Perú, que van a flamear por donde les pase el viento. Si el viento te va para el sur, te vas para el sur. Para el norte, para el norte. No, ustedes, como futuro de San Marquitos, tienen que ser personas que reflexionan. No está ahí porque la profesora lo dice y porque es ley. No, porque ustedes lo confrontan con su análisis y su lectura. Claro, si bien es cierto, como varios no han terminado, no me pueden decir, profesora, ¿y por qué, ah? Porque eso es importante. A veces el, profesora, ¿y cómo dice usted 15? ¿Cuáles son, no? Las evidencias. A ver, explíqueme usted en la novela que a mí me ayuden también a encontrar esos referentes para decir, pasaron aproximadamente 10 años, 5 años, 7 años, 15 años, ¿no? Entonces, ahí yo te puedo decir, mira, por ejemplo, tú puedes fijarte primero si es que hay alusiones históricas, como la novela lo tiene. Otro elemento importante que te tienes que fijar, además de las historias, tienes que fijarte en la cronología de los personajes. Un buen referente es el fiero, porque el fiero tenía su pareja, porque tuvo un hijo y ese hijo, ese muchachito de 15 años murió cuando se enfrentaron los comuneros para salvar a su tierra. Por eso es que te dice que la novela transcurre, no te dice con, mira, nosotros no hemos afirmado así con seguridad porque la novela no te da muchas pistas para decir exactamente 15, 14, 13, 16, pero poco más de 15 años. Después dice poco más, ¿por qué? Porque sabemos que el fiero estuvo con Casiana y no es que una persona de frente tiene un hijo al día siguiente que ha estado con la persona. Son nueve meses de embarazo de gestación. O sea, cumplió 15 años, por lo menos son unos 15 años, si contamos los nueve meses de la gestación, ¿ya? De Casiana, entre que vino a Menábar, les pidió los litigios y los lindes y todo eso. Por eso dice poco más de 15 años, hay profesora, tanto detalle, sí, ¿cómo se llama eso? Análisis, ¿ya? Entonces ya lo tienes claro, ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿cómo los profesores llegaron a esa conclusión? No porque se insultaron a decir, vamos a poner 14, 15, 13, no, porque a través de la novela, la novela te puede ayudar. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Ahora que ya están leyendo La ciudad y los perros, ahí también cuando yo les diga, chicos, ¿por qué pasó tanto tiempo, profesora? Por este dato, por este dato, por este dato, ¿ya? El tiempo de relato está relacionado con el cómo se narra, o sea, cómo el narrador te presenta la historia. Ya no cuánto tiempo pasó desde que se da inicio a la trama hasta el final de la trama, sino cómo te la presenta el narrador, ¿ya? Con eso tiene que ver con el tiempo del relato, o sea, con el orden en el que te la presentó, ¿ya? Sabemos que la novela tiene un orden lineal, un orden cronológico. Tal vez alguno diga, profesora, ¿pero cómo va a ser lineal si la novela me ha contado la vida del fiero antes de que sea bandolero, profesora? ¿Pero qué habíamos explicado que cuando una novela tiene un tiempo, un orden lógico, cronológico? A ver, ¿quién recuerda? ¿Por qué si te hablaron de la vida del fiero y se fueron al pasado del fiero, cuando era un hombre que vivía de la tierra, de la chaca, tenía a su esposa y no se dedicaba a lo que se dedicaba ahora, no era un delincuente en la ley, no lo buscaba? ¿Por qué decimos que tiene ese orden lineal si se fue al pasado del fiero? Incluso al pasado de cómo Doroteo Quispe se conoce con el fiero también, porque la novela tiene esos espacios. A ver, ¿quién recuerda? Profesora, ¿qué malo usted? ¿Por qué me está haciendo esto? Porque, ¿qué pasa si te plantean una pregunta de ese tipo? Fueron solo recuerdos para explicar o alargar cómo es, doña? Muy bien, Vilma. Qué bueno que hayan atendido y hayan prestado mucha atención. Acuérdate que más que nada es para comprender. Por ejemplo, si nosotros sabemos el pasado del fiero, ¿qué nos permite comprender? ¿Por qué el fiero se convirtió en lo que se convirtió? ¿Qué lo llevó? ¿Por qué se convirtió en un bandolero? ¿Por qué él no nace en una familia de bandoleros? Nos permite comprender la psicología y la conducta del personaje. Y a entender por qué, a qué se debió los cambios. ¿Ya? Entonces, a pesar de estos flashbacks, a pesar de estos, me voy al pasado y luego, date cuenta, es lineal porque, aunque se va al pasado, regresa a la historia y la trama inicial. Porque la novela comienza con el juicio del índice, que ya el fiero es un bandolero y etcétera, ¿no? Entonces, la trama va al pasado, pero regresa a su orden normal. Por eso se dice que la novela tiene un orden lógico y cronológico. Lógico porque inicio, desarrollo, nudo y desenlace siguen en esa secuencialidad. Cronológico porque el crono es tiempo, porque el tiempo va avanzando, ¿no? Hacia adelante, del presente hacia adelante, no hacia el pasado. Y no se queda en el pasado, ¿ya? Entonces, el tiempo del relato tiene que ver con cómo el narrador lo organizó la historia y te la contó. Ahora, nosotros sabemos que el narrador comienza el inicio con el velorio de la esposa de Rosendo Macchi, cómo va adelantando, cómo es el velorio, luego que viene a Menabra y luego lo que pasa con la comunidad. Y así va desarrollando, ¿no? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es la trama? El problema de linderos. Ese es el nudo central, porque hay otros pequeños nudos, ¿no? Por ejemplo, cuando Augusto Macchi se va y no se va a Yanañagua, si no se va a hacer las caucherías, ¿y qué pasó con su vida? Y sabemos cuál fue su desenlace, ¿o no? ¿Cuál es el desenlace del nieto de Rosendo? Nunca volvió a la comunidad, nunca volvió. ¿Qué le pasó? Se quedó ciego, pobrecito, tuvo un accidente. Y se queda con Maybi, ¿no es cierto? Una chica oriunda ahí de la selva. Y ese es su inicio y su vida, ¿no? O el nudo, el conflicto fue, y ahora ciego, ¿qué va a hacer? Porque todos se fueron, acuérdate. Él se queda ahí solito, ¿no? Todos se fueron. Entonces, hay también pequeñas historias, pero el nudo de toda la novela es el juicio, ¿no? El problema de la tierra. Porque cuando ustedes, los que, aunque sea, leyeron un pedazo, tal vez, bueno, ya saben por la historia, pero ¿cómo se desarrolló todo? ¿Qué cosa pasó todo? ¿No? El problema legal y todo, ¿no? Y el desenlace, como quien dice, el principio del fin, ¿cuándo comienza? Desde que Benito retorna a la comunidad de Rumi. Ahí comienza ya, ¿no? A tejerse el desenlace. ¿Cómo va a ser el final? Y todos ya sabemos cómo termina la novela. Entonces, ahí va el tiempo, ¿ya? Vamos a hablar de otro aspecto que a mí se me había pasado y que está en su separata. Además del ralgo de estilo, que es la manera como él emplea el registro de habla de la diferencia de los comuneros, también hay otro aspecto importante que ya tiene que ver con el imaginario cultural de los pobladores de Rumi, con los comuneros. Por ejemplo, los cuentos, ¿no? Los cuentos folclóricos. Mira, incluyen distintas historias, ¿ya? Los temas son variados. Los temas son variados. Algunas son ficcionales, pero hay otras que son tradicionales y otras están ligadas al modo de, digamos, al modo de ellos. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda a Amadeo Illas, por ejemplo? ¿No? En el mundo de Sánchez y Ajeno es Amadeo Illas ese cuentacuentos. Por ejemplo, si algún día se den Serpiente de Oro, ¿quién va a ser ese cuentacuentos? El viejo Matías. Y si te vas a leer Los perros hambrientos, ¿quién va a ser ese cuentacuentos? Simón Robles. Entonces, cada novela siempre tiene, hay alguien, ¿no? Ese rol de narrador oral, ¿ya? Está encarnado por alguien, ¿ya? Y eso es importante, sí. Aparte, además de relatos, ¿qué otros vamos a encontrar? Además de relatos, ¿qué más encontraron? A ver, los que leyeron algo, aunque sean las primeras páginas, ¿qué más encontraron? Solamente relatos folclóricos, relatos de tradición oral, ¿qué más encontraron? Pregunta, ¿hay cantos o no hay cantos? Sí, hay cantos, ¿ya? Hay cantos. Hay yaravís. Por ejemplo, ¿a quién le gustaba cantar? ¿Quién de los personajes le gustaba cantar? Y siempre estaba ahí cantando. Y estaba ahí, pues, ¿no? Siempre. El nieto de Rosendo, Augusto. ¿Te acuerdas cómo conquista a Marguicha? Él le canta a Marguicha. ¿No? Le canta. Le canta a sus yaravís. Por ejemplo, ese yaraví que ustedes tienen ahí, que se ha, este, ¿no? Se ha transcrito un pedacito del hay cariño, cariñito, hay cariño, cariñito. Si eres cierto, ven a mí. Por el mundo ando solito y nadie sabe de mí. Por ejemplo, ahí te habla del tópico de uno de los yaravíes, que es el tópico de la soledad. ¿No? El tópico de la soledad. Que es un tema de regambre oral, de regambre indígena, porque el yaraví, tú lo sabes, por Melgar, que hemos hablado un poquito, ¿no? Es el tono nostálgico, melancólico. Ay, profesora. Para eso está el curso, pues. Para que no es que son cancelatorios, ¿no? Un poco te da ayuda, ¿no? Este de los yaravís, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no solamente es porque te cuenta historias que inventó el escritor. Te va aproximando al horizonte cultural, ¿no? Hay relatos, por ejemplo, ¿no? Sobre zorros. Hay relatos sobre zorros dentro de la... Dentro de la novela. Hay guaynos. Te hablan del carnal. Por ejemplo, marinera, puede ser, ¿no? Por ejemplo, en otras de sus novelas uno va a encontrar coplas. O sea, si nosotros nos fijamos en las tres novelas de alegría, vamos a encontrar que hay cuentos de ese tipo, ¿no? Sobre coplas, marinera, carnaval, yaraví, guayno, poesía, ¿no? Hay cuentos, por ejemplo, que están basados en relatos bíblicos. Por ejemplo, el consejo del rey Salomón. ¿No? Cómo el diablo repartió los males en el mundo. La historia de Dan y Eva. ¿No? La historia de Maichupuito. Hay otros relatos que son sobre animales. Sobre zorros. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel relato de los rivales y el juez? ¿Que está también en la novela? ¿Alguien? Algunos deben haber leído, ¿no? Sí. Ya, mira. Por eso te digo. Entonces, no estamos hablando solamente de, ah, sí, es un escritor que, bueno, pues, incorporó, no. Tiene conocimiento, ¿ya? Hay conocimiento. Por ejemplo, hay otras narraciones que ya tienen imaginario andino y amazónico. Algunos de las almas en pena, de los muquis, los degolladores. La mujer de la laguna, ¿no? De la historia del basilisco, de la bruja quemada. La leyenda del Tungurbao, la leyenda de la Yaimama, que son cuentos más de la selva, ¿no? De imaginario amazónico. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, qué tipo de imaginario nos presenta la novela? Sin contar los hechos históricos de la memoria colectiva que los mismos pobladores te dicen, como la guerra con Chile, como la ley de expropiación que te acabo de leer, que no te lo he leído para hacerla ahora porque la profesora quiere ganar tiempo. No, te lo he leído por algo, para que tú cuando leas, mira, cuando tú leas lo que tú leas, ya leíste el periódico, leíste la novela, leíste tu separata para cuando ya estés lleno de tu carrera, tú no te puedes leer por leer. Tú tienes que tener una lectura muy atenta y te darte cuenta qué elementos están ahí presentes. Cuando te habla de la expropiación de la tierra, la rebelión de Atusparia, el bandolerismo, la explotación del caucho, o sea, hay varios hechos históricos de la memoria colectiva que también están presentes allí. Entonces, ya te diste cuenta que hay todo un imaginario histórico, cultural, de memoria colectiva, de tradición oral, que nos revela la novela de alegría. Ahí te das cuenta el gran aporte de este escritor, porque ese estudio, este escritor, Uy, si habláramos de Arguedas me faltaría lengua ahí para el tiempo, para hablar de Arguedas, porque son doce tomos su obra, cinco tomos la obra literaria y siete tomos la obra antropológica. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los espacios de la novela. A ver, hablemos un poquito de los espacios de la novela. Ya que te hablé del tiempo, ¿no? Ya te dije cómo inicia, cómo se da el desenlace, ¿ya? Ahora hablemos de los espacios de la novela. ¿Cuál es el primer espacio de la novela? El más importante. ¿No? ¿Qué escenario, sobre qué escenario se produce toda la novela? A ver, alguien que por ahí que escriba. Rumi, ya, muy bien. ¿Qué otro espacio más? Además de Rumi. Acuérdense que Rumi es una comunidad que no existía, no está, no existe en la historia, que es una invención de decir alegría, pero los hechos que nos dicen no son, pues, de invención. Ya, Rumi, ¿qué más? Yanañagüi, chicos. Ya sabemos que Rumi es el espacio donde están los comuneros, sus casitas, donde llevaban una vida bonita, la tierra era muy fértil y armonioso. Yanañagüi. Que es ese espacio despojado, por ejemplo, donde hay frío, todo es inóspito, donde no hay posibilidad, ¿no? Casi de sobrevivencia, pero que ellos, valientemente, los comuneros, la gran mayoría, se va a esa parte de la pampa y aunque es tierra pedregosa, un poco árida, siembran, ¿no? Y logran tener alguna cosecha. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Humay, muy bien. Los pueblitos vecinos, me dice Vilma Ramos, claro, también, ¿no? O sea, nos damos cuenta que la novela tiene varios espacios, ¿no? Humay. Humay es la hacienda vecina, ¿no? Tiene mucha tierra. Acuérdate que él era dueño de más de media región, ¿ya? Y una comunidad que casi no se menciona mucho, que es como que si estuviese olvidada por todo el mundo, hasta por las propias autoridades, ¿no? Es Muncha. Porque, mira, metafóricamente sabemos que Muncha ya es una comunidad que está olvidada, ¿no? Y uno olvida lo que ya no utiliza, lo que ya es improductivo. Uno olvida lo que ya no trae fruto, no tiene nada. Y casualmente, metafóricamente, esa comunidad, ¿de qué sufría? ¿De qué padecía? De sequía. ¿Ya? De sequía. Entonces, ¿hay varios espacios? Sí. ¿No? Los escenarios generalmente, Rumi, Yanañá, Wimau y Muncha. Claro, por una media profesora, pero también la parte de la tierra, la laguna, sí. Pero pensemos en esos espacios donde están los comuneros y donde se desplazan los comuneros. Acordémonos que la novela tiene un todo estructurador, ¿ya? Y ese todo estructurador está presentado a partir de la comunidad, ¿ya? La comunidad, ¿cómo se configura? Por eso te leí este fragmento. Te dice que la comunidad, ¿cómo es el trabajo en la comunidad? Dice, todo es alegría. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en, bueno, como yo sembré más tierra, a mí me toca más papa y a ti, eso es tu problema. Si tu papá se agusa, no, bueno, pues ya verás cómo le das el comer a tus hijos y a tu esposa, no. La comunidad es un espacio armónico. No son como átomos que están chocándose unos con otros. No son los átomos, ¿no? Que se chocan, no. Es un espacio armónico. No hay explotación. ¿Pero dónde sí hay explotación? En Humay. Date cuenta que la comunidad no solamente es como el espacio abierto, sino que también simbólicamente es la armonía, el trabajo colectivo, la vida digna del indígena. Porque cuando los indígenas van a trabajar con los, con este caso, con los caporales, con los blancos, o se van con amenábar, te dicen, los hacen trabajar hasta reventarlos. ¿Cómo entiendes eso? Las personas no explotan. Es que de pronto uno está caminando y pum, uno explote. Obviamente que es una metáfora fuerte. Sí. Para decir tantas horas de trabajo, tanto esfuerzo. ¿Qué pasa cuando una persona trabaja más de 14, 14 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, poco salario, poca alimentación, poco descanso? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Poco a poco se va a ir desgastando, ¿no? Va a quemar todas sus energías en poco. Es como quien dice, va a quemar todas sus baterías. Y rápido le llega la muerte y sin contar que se envejecen rápido. Es como esas personas que viven, quieren vivir al máximo, quieren vivir muchas emociones, y se amanecen, y luego toman, y mañana continúan. Y sí, cuando es re joven, poco a poco, el cuerpo va pasando factura. ¿Tú has visto unas personas que dicen, oye, esa persona tiene 50? No, ¿qué va a tener 50? Sí, mira, le parece de 60, de 65. ¿Qué ha pasado? Profesora, está muy gastado. Bueno, no, ha vivido demasiado, yo he acelerado. Como hay personas que dicen, oye, mira, esa tiene 50. No, ¿qué va a tener 50? Mírala bien. No, no parece. ¿Por qué? Porque es una persona que lleva una vida más tranquila. ¿Ya? Y con el trabajo va a pasar igual. Aquellas personas que trabajan, por ejemplo, de amanecidas. ¿Tú has visto las personas que trabajan de amanecidas? Las facturas te pasan después, con el tiempo. Sí. Y en el caso de los comuneros, estamos hablando de mucho trabajo, mucha explotación. Entonces, su vida no va a ser digna. Van a terminar mal. Ni siquiera van a morir bien. ¿Ya? Entonces, hay un contraste allí. No es una polaridad entre lo armónico y la explotación. Entre la vida digna del indio, ¿no? Y en ese espacio, digamos, ¿no? De los hacendados, donde está la degradación del ser humano. Porque los tratan como si fuesen animales. Hay una degradación ahí del ser humano. ¿No? Entonces, según la novela, el único espacio donde el indio está tranquilo, está bien y trabaja acorde con sus fuerzas y descansa, y donde vive bien, de manera plena, es en la comunidad. Porque los otros espacios, llámese minería, llámese cauchería, llámese haciendas, ¿a qué están ligados? A la explotación. ¿A qué están ligados? A la injusticia. Entonces, ¿qué civilización puede haber en un espacio donde no se considera al ser humano como tal? Donde el indio está siendo visto como un animal. La novela, al representarte espacios, no solamente te está diciendo, mira, este es un espacio como si fuera un decorado. Te está dando la carga, ¿no? La carga del espacio. ¿Ya? Y también vamos a ver cómo hay una evolución de los espacios, ¿no? La novela también hay un tránsito de posesión, despojo, desaparición. ¿Ya? Poseen rumi, fueron despojados, y luego van a desaparecer. Hay una evolución del espacio. La armonía también está ligada a la posesión, a la tierra, con los valores que ella presenta. Hay altos valores de cada uno de los comuneros, sí. Acuérdate que él, piensa siempre en Rosendo. Rosendo no era un hombre egoísta, era un hombre solidario, era muy paternalista. Acuérdate la actitud que tuvo ante el maltrato de Benito Castro. ¿No? Él dijo, lo crió a Benito como si fuese su hijo. Entonces, también vemos ahí que en el fondo él también encarna esos valores que los comuneros tienen, ¿no? Son altos valores, que no son valores que vamos a encontrar, ¿no? En los gamonales. Entonces, al despojarlo, al haber un despojo, ¿ya? No solamente estamos hablando del despojo de yo le quito la tierra, ¿no? Le están arrebatando todo lo bueno que ellos puedan tener. Porque solamente, ¿qué se quiere perpetuar? El poder económico. Pero acuérdate que ellos la tierra en sí no les interesa. Lo que buscan es dinero. ¿Ya? Entonces, Rumi también atraviesa por dos etapas, ¿no? El liderazgo tradicional que está encabezado por Resendo Maki y el otro tipo de liderazgo, que es un liderazgo que está más llevado por las ideas progresistas que tiene Benito Castro. Pero claro, ¿cuál es el elemento común que tienen ambos? Los dos quieren buscar el bienestar de la comunidad. Los dos luchan de manera férrea por el derecho a su tierra, a vivir de manera digna. Porque ellos no están exigiendo nada que vaya a exceder o a perjudicar, en este caso, algún hacienda, alguna otra persona o algún comunero. Y ellos luchan por lo que es suyo y luchan hasta la muerte, ¿no? De manera, a veces, hasta desesperanzadora. Ya llega un momento en que ya no tienen ni siquiera esperanzas, ¿no? Pero siempre se fracasa, ¿no? Y la novela nos va a hablar de la desaparición. No solamente porque la comunidad desaparece, desaparecen las personas, se aniquilan, ¿no? Se aniquiló. Entonces, cuando ustedes también lean una novela, fíjense cómo están los espacios. Hay espacios abiertos, sí. Hay espacios vastos, sí. Pero también date cuenta a qué otros elementos están ligados estos espacios, ¿ya? ¿A qué? Al desalojo, al despojo, a la posición, a los valores, a la economía, ¿no? Y todo lo que también acarrea, ¿no? Y el contraste de estos espacios, ¿qué significa? ¿Ya? Acá están todos los espacios. La armonía que había en la comunidad versus la explotación. Y aquí tenemos ya las claves, ¿ya? A ver, chicos. ¿Ya? Acá están las claves. Guarden su capturita de pantalla. Voy a aportar acá la gráfica. Gracias. 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 Gracias.